Tengo una señora cebollita, perejil, verdo, apio, pinaca, acelga, hay corazón, orégano. El problema es que no se limpió todavía el agua, este es inundable. No, ¿qué parece, eh? Hola, Perú. Mi amor, quiero quitar la foto contigo, quiero salir en la foto. Solo no quiero salir, contigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos a la picana lejiga! ¡Vamos a la picana lejiga! ¡Vamos con los chicos de Peris y Odessa! ¡Fике! ¡Vamos iguales! Hoy a las media mañana más o menos me habían pensado que era de JOHN de isубли, más de las 50 guitarras vendidas yo creo que hay una buena expectativa El segundo día ya estamos con eso Seguramente el aeropuerto siguiente Ha de estar mejorando Así que ojalá Ojalá que todo sea Una fiesta deportiva Que traigamos los tres puntos en juego Cinco mil Sí, señor Inglaterra Hace mucho que está por Paraguay I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.